Entrega tu vergüenza hoy, entrega tu culpa y dolor Yo no te he nombrado así, oh, significas tanto para mí Cada día lucho con las voces que me dicen que no estoy bien Y está bien Yo escucho una voz y en el nuevo soy Cuando otros dicen que no lo soy Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que vive en este lugar Vive en mí Vive en mí Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que vive en este lugar Entrégale tus dudas hoy Deja en él todo el dolor Aquí no habrá condenación Oh, eres santo, honrado y nuevo en él Cada vez que caigo habrá quien me mire y muere Y está bien Yo escucho una voz y en el nuevo soy Cuando otros dicen que no lo soy Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que aquel que vive en este lugar Vive en mí Vive en mí Vive en mí Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que vive en este lugar Mi Dios es el que ya vive en mí Mi Dios es el que ya vive en mí Y aun cuando pierda la lucha Tu gracia dice No importa porque tú triunfaste en la cruz Mi Dios es el que ya vive en mí Mi Dios es el que ya vive en mí Mi Dios es el que ya vive en mí Y aún cuando pierda la lucha Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que vive en este lugar Vive en mí, vive en mí Más grande es el que ya vive en mí Que aquel que vive en este lugar No puedo fiar a la lucha, tu gracia Y se me importa porque tú tú vas a ser el que Mi Dios es más grande Aún sé que por tu libro es algo que tú me aceptas Y enamorado estoy de ti Mi Dios es más grande